El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un hombre bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se besen con calma, sus olas se visten de una clasura. Hermoso es el sonrío del sauce y la palma, al mar de mi alma, que linda eres tú. El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña 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 de mi alma. El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña 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 de mi alma. El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma. El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma. El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma. ¿Por qué? El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma. El arregla se me hace en las horas sin virtud, un joven de mi alma, la dueña de mi alma, la dueña de mi alma.